Música Podemos ser We can and die We can be Debemos ser We mustn't We must be The generation Diganeración La generación To end extreme poverty Extreme armor to win Para acabar con la pobreza extrema Diganeración The generation La generación That saves Das spot Que salva All the children A la kinder A todos los niños En la pobreza En amor En poverty En todas partes Über all Everywhere La generación Diganeración The generation Most determined Am en schlosseter Más decidida A encontrar To find To find Todas las formas A la fome A un form De pobreza De a ambos Of poverty Y luchar Conquempen And fight Contra Gegen D Against The Las áreas afectadas Petrófina Breja Affected areas Desnutrición Entenero Undernutrition Mercados laborales Arbeidsmector Labor markets Empleo para la educación Beschäftigung for Bildung Employment for Education Servicios sociales Sociales dienstras Social services Familia Familia Family Cuidado de la salud Gesundheits Also Health care Alojamiento Jehoezal Housing Y Desarrollo Urbano Unchstadenbeck And Urban Development Este es el mundo Das is the bed This is the world En el que queremos vivir Das we're living for That we want to live in Sin pobreza O no amulets Without poverty Pongámonos a trabajar Nason zu arbeiten Let's get to work Agamos que es uncedan Machen wir es bóklich Let's make it happen